Que ganas de no verte nunca más, aunque me muera Hacerme de coraje y escapar por esa puerta Que ganas de no verte nunca más y ser valiente Decirte que con él estoy mejor, que me comprende A él le sobra el tiempo como a mí, a él me arde la sangre como a mí Con él me siento nueva, tan dispuesta, tan entera, tan mujer de carne y hueso para amar Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más Que ganas de cerrar ese capítulo en mi vida Donde fuiste una mentira y nada más Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más Haberme dado cuenta que contigo estoy desierta Que no tengo más paciencia que inventar De ti no me podía imaginar algo como esto ¿Cuánto hace que no sabes de verdad lo que yo siento? ¿Por qué esperaste tanto para hablar? No lo comprendo Mil veces lo he intentado y tú jamás tuviste tiempo Y a él le sobra el tiempo como a mí A él le arde la sangre como a mí Con él me siento nueva, tan dispuesta, tan entera Tan mujer de carne y hueso para amar Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más Que ganas de cerrar ese capítulo en mi vida Donde fuiste una mentira y nada más Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más Haberme dado cuenta que contigo estoy desierta Que no tengo más paciencia que inventar Que ganas de no verte nunca más De nada más Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más Gracias por ver el video